Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Santuario inauguró su punto Vive Digital Plus. Autoridades desmienten instalación de cámaras de fotodetección en Río Negro. La ceja es el anfitrión de la Copa Colombia de lucha. Sobre tasa aeroportuaria enciende debate en el oriente. Se aproxima la feria de proyectos de construcción del oriente. Presunto caso de irrespeto a las autoridades en el Carmen. Campesinos asesinaron a dos extorsionistas entre San Luis y Granada. Granizada afectó 15 familias de la ceja. Por secuestro en San Luis fue condenado un cabecilla del ELN.